Hola Bingo, yo soy Bluey y esto es Bingo y estas son las aventuras de Bluey Bingo Oye antes de empezar y cualquier cosa, hay que decirle que los Emelie y Cristian nos cambiaron de nombres a ellos Pero no pasa nada, vamos a estar así porque igual podemos jugar Igual podemos jugar, igual podemos escapar Cuidado, estamos en una prisión de Pou Patrol ¿De Pou Patrol? De Pou Patrol y tenemos que salir de aquí, vámonos ¡Yo los amo! ¡Yo los amo! Los amo, pero ellos nos han encerrado aquí, a ver esto ¡Yo soy su fan! ¡Eres su fan! ¡Miren! Están allá arriba ¡Wow! ¡Se ven que es increíble! ¡Wow! ¡Qué bonita! Así dirían ellos, ¡wow! ¡Wow! Porque son perros, dirían ¡wow! ¡Inteligente eres, hermanita! ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste? Soy muy inteligente ¡Vámonos! ¡Vamos, teligente! ¡Vengo! Oye, me gustan más esas callitas que tenemos, ¿no te gusta mi carita? A mí me gusta mucho tu callita y a mí por si... No, ya no me han hackeado más que el nombre, ya puedo tener mi callita ¡Sí! ¡Vos sí! Porque yo te estoy bien hackeado, bien feo todo ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos la policía! ¡Ay, coge, 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 coge! ¡Sí! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó a mí también! ¡Es muy apio! ¡Sí, es muy apio! Debe ser porque es un perrito ¿Es un perrito? ¿Es un perrito? ¡Es un perrito! ¡Es un perrito! Me quedo de pelito, pelito Pelito, pelito Sube la cicadilla, sube la cicadilla Yo estoy en los huesos Yo estoy en los huesos, vámonos Hola, bingo Hola, blue Hola, blue Cuidado Yo no he sido, yo estaba lejos Venga Yo estaba lejos Venga, venga Bienvenidos a mi canal Bueno, gracias por el video, adiós No, ven para aquí Gracias por el video, adiós Ven conmigo Vámonos 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 ¿Qué es esto? Eh, regalo de navidad Me voy, no quiero nada Ven aquí, no te vay Adiós Tengo que estar juntas No es cierto Me voy Tengo que estar juntas ¡Qué lástima, pelito! ¡Ah, me caí! Me despido de ti Me voy Ay, que bien cantas, hermanita ¿Y este? ¿Debería dejarte este Roblox player Y convertirme en cantante player? La verdad que sí, la verdad que sí A prueba eso Sí, tengo muchos talentos Soy blueísima Increíble ¿Eres bluey? No lo entenderías Porque tú no eres increíble ¿Qué me dijiste? Que no soy increíble No eres increíble ¿De verdad me acabas de decir eso? Porque eres extremadamente increíble Eso es ¡Ah! Ya se me hacía el manito ¿Y por qué te vas sin mí, eh? Oye, ¿sabes qué te faltó hoy en este video? ¿Qué me faltó? Dime ¿Qué te faltó? Dime Bueno, como no quieres estar conmigo Porque te quieres pasar todo ¡Ah! Me mollí ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No perdí el ser ¡Ay, ¿estás aquí? ¡Ah! ¡Te molliste! ¡Ay, chicos! Chicos, por favor, dejen su like Y suscríbete Solo por la muerte de Bluey Porque eso es mala conmigo Es una tonta Así que La palabra mágica de este video Va a ser pelota Porque me va a matar ¡Ah! ¡No! ¡Va a ser Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Incalible! Yo quiero que sea Chase Me había mollido Soy Chase No, soy muerta ¡No puede ser! ¿Me estáis te siente mucho? ¿Te molliste, eh? Me mollí Yo también ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? No, estáis te siente mucho en esta parte Porque es muy fácil No es posible La pelota no sale en el mismo tiempo que salte Sale a ti y a mí ¿Cómo, cañón? ¿De verdad? Te apometo ¿Me la apomete? Sí, prometido Es que yo veo que la pelota te está atravesando Sin que lleve Ajá Por eso te digo Yo también lo vi así Y dije ¡Ah! ¡Qué hax es este! ¡Ahí hay otro más de la patilla de Pau Patrol! ¡No puede ser! ¡Coye! ¡Coye! Me va a atrapar Me va a atrapar Es muy yapio Es muy yapio ¡Muy yapio! Es muy yapio Me va a atrapar Hermanita Suéame Muy rápido Vámonos 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 Ay, ay, ay Vámonos Quería darle la vuelta de la barrera Y traspasa la barrera Hermanita Despegue aquí en las escaleras Hermanita Pero está muy bien Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me persigue, me persigue, me persigue Ayúdame, por favor No puedo subir la TV Lápido Ayúdame, está bien, está bien Sube, sube Sube, sube Hasta la nube Hasta la nube Sube, sube Sube, sube Hasta la nube Vámonos Aquí, mire, aquí, mire Bueno No, nunca Tengo que tocar la palanca Baja la palanca Crank Vámonos Ay, hermanita Te veo bajo ahí, ¿eh? ¿Será porque no me esperaste Tocar la palanca? Sí, dije Baja la palanca Crank ¿Y no me esperaste? Baja la palanca Crank ¿Y no me esperaste? Mira Pum, patrón Ayúdame, caí Vamos a tomarnos Unos energizantes Y nos vamos A la nieve No es cierto Nieve Uy Me caí Adiós No puede ser, hermanita Me dice tu cara Y la hija Espérate, mía Ah, me caí Carambolas Carambolas Me caí Vámonos Carambolas Recórchali Recórchali Carambolas Eres Eres Muy carambolas Tú, bello Es muy carambolas Eres Muy rayos Y centellas ¿Rayos y centellas? Eso no Eso eres Eso eres Rayos y centellas Ale, hermanita Te pegué aquí Ya me lo pasé Cae Ese recórchali Rapi Hermanita Hasta me he caído contigo Y sigues atrás Cae Ese recórchali Vámonos Vámonos Hermanita 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 ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Ya? ¿What? Pero si ya te estoy Te estoy diciendo Que ya te estoy esperando Que yo me pasé La parte de rápido Pero Hermanita Yo estoy poniendo La escalera ¿Y por qué no me avisas Si te digo Que te estoy esperando Andale Irrespetuosa Te iba a estar esperando En la eternidad Y Bueno, te lo mereces Mira la putita Cómo corremos ¿Lo ves? No puedo sacar la escalera Esta es la parte Que no me gusta Hermanita ¿No te gusta? No me gusta No te preocupes Ella es muy tonta ¿Qué? Ay, así te ha caído mucho Ella es muy respetuosa Ay, así te ha caído mucho Ay, así te ha caído mucho Pero ¿Cómo parece imposible? Quieres de tocar Esta cosa Están los Pokémon 4s aquí Espérame Espérame ¿Cómo que un Pokémon? Un Sonic Está muy raro esto Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? Ay Sí, es cierto Están todos los Pokémon 4s ahí Y hay un Pikachu Medio raro Lo estoy viendo desde aquí Sí Uy ¿Qué pasa hermanita? ¿Y hay un Mr. Beast? Ayúdame ¿Qué pasa hermanita? ¿Y si te dejas de ir sin mí? Te lo agradecería Pero Dios Me despido De ti Es una Ay, la peintosa Esa te feia ¿Y tú no tienes conseil a ser con tu hermanita chiquita? No quiero ser bebí 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 Ya hermanita Nosotros sabemos Que no caiga ser bebí Cálmese No puedo no querer No puedes no querer Así de simple No puedo No puedes no querer Así de simple Ayúdame Me da sorpresa ¿Qué te pasa hermanita? Cálmate Yo me coge hermanita Cálmate hermanita santiagueña Sí, así fue la mejilla Hermanita santiagueña Me voy Me voy A tapar A tapar Me voy ¿Qué chistes? ¿Dónde? Bingo 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 No entiendo Estos chistes Bingo Bien hecho Cáete por tonta Adiós 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 Hazte ver hermanita Hazte ver Me voy Me caí de vuelta No perece Bien Bien hecho Yo ya pasé Pero no están No saben lo que comes No se ven para llegar No perece Reco cheliz Reco cheliz Déjame en paz Caracolas Caracolas Chorizo Caracolizo Caracolizos Caracolizos ¿De qué estás hablando? No No Salte antes Uy vi lava Dios mío No puedes ser tan recorcholiz Tú eres recorcholiz Recorcholiz Tú eres recorcholiz Caracolas 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 Tú eres caracoliz Rayos No puedes ser ¿Por qué ponen los cientos tan grandes? Dios mío Yo pasé a la primera Ah si no No vamos a hablar De unos recuerdos Que tengo Algo muy parecido No caí así pepe Si no ¿Por qué no recuerdas La parte En donde estaba mal configurado algo? Porque el día anterior Habían tocado Literalmente La configuración No caí así pepe Me fui No caí así pepe Te voy a pasar Me voy a ir sola Adiós ¿A qué? Pues estoy esperándote Ya pasé Te pasé por el lado No me viste ¿Ah? ¿Qué? No No veo No veo Perdedoras ¿Qué? Me voy Voy a seguir pasando esto sin ti Me voy Me voy Estoy indignada Pero ¿Dónde está? Pásatelo Que estoy Ah ¿Qué pasó? Eh ¿Qué te pasa? Ay ¿Este señor quién es? Te voy a pegar Me quiere pegar Es agarría el chef Se tira un pelo Me apete Ay 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 Ah pilló Pío, coño, coño, coño Una bazooka Una bazooka Toma 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 Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pégale, pégale Pégale Ya tiene todo Casi sin vida Está casi sin vida Toma 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 Hasta la nube Y un poco más Y lo derrotamos chicos Lo derrotamos Lo derrotamos Listo ¿Por qué no le doy? ¿Por qué es un tonto? No se le baja la vida Ahí está Toma Plota Ay 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 yo No hay más derrotado Ay ay Toma Bluey Toma, toma Ay ay ¿A dónde te vas? Siempre queriendo irte sin mí Te voy con la tensión Me voy Me voy Ay 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 yo Ay 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 Sube, 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 sube Hasta las nubes Exactamente Exactamente. ¡Sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Cuidado, los rayos X! ¿Cómo que X? ¡Rayos X! ¡Van en X! ¡Son unas X! Pero no, es un rayo X. Pero son rayos X en forma de X. ¡No! Sí. ¡Sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vengo, vengo! ¿Qué te pasa? ¡Esa, mira, es un enano! ¡Vamos, salúdalo! ¡Salúdalo, enano! ¡Me abulliste! ¡Qué, me llevaste! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Me abulliste! ¿Te abullí? ¿De qué estás hablando? ¡Me abulliste! ¡Sí, que yo lo vi, lo vi! ¡Hermana, eres muy tonta! ¡Ey, pero se cayó a mi cosa! ¡No puede ser! ¡Eso es muy tonta, hermanita! ¡Eso es una irrespetuosa, hermanita! ¡Ya llegué! ¡Hermanita, vengo! ¡Apío! ¡Eso es una irrespetuosa! ¡Apío, que estamos en el último nivel! ¡Apío! ¡Pérate, estoy viendo que no se caiga! ¡Apío! No me lo tires, por favor, te vi con esa intención ¡Vámonos! ¡Sí, no puedo! ¡Es el Super Paw Patrol! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡Ah, sí se mueve! ¡Dispaya! ¡Pero no se mueve! ¡Se va a quedar ahí! ¡Se va a quedar ahí, parece! Bueno, lo destrozamos ¡Apío! ¡Apío! ¡Bueno! ¡Eso no fue muy increíble de su parte, ¿no crees? Pues no lo fallece, nomás le disparo ¡Aquí tienes! ¡Oye, pero no deja de disparar! ¡No explota sus brazos! La batalla más épica que voy a tener en mi vida Ya sé, Bingo, yo soy muy increíble Ya lo sé Solo vencí ¡Que también, amigo! ¡Vámonos! ¡Po Patrol! ¡Po Patrol! ¡Al instante llega! ¡Sonde hay problemas! ¡Sube! ¡Me voy! ¡Po Patrol! ¡Po Patrol! ¡Al instante llega! ¡Sube! ¡Sube el problema! ¡Ya estoy subida! ¿Qué te pasa? ¡Te veo y atrás! ¡Sube! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Bluey? ¡Sube! ¿A dónde subo? ¡Sube! ¡Está loca mi hermanita! ¡Toma! ¡Y aquí no hay para irnos! ¿Cómo? ¿Y cómo subimos para irnos? ¿Qué está pasando, hermanita? ¿A dónde nos vamos? ¡Bingo! ¡Vamos a morir en el desierto! ¡Ahí está! ¡Está allá a lo lejos! ¡Está muy lejos! ¡Pi! ¡Pero por qué nos dejan acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy lejos, hermanita! ¡Nos dejaron muy lejos! ¡Nos dejaron muy atrás! ¡Qué mala onda! ¡No, pero eso es posible! ¡Coyle con tus patitas! ¡Coyle! 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 ¡Ya llegamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Coyle! ¡Coyle! ¡Hasta la nube! ¡Coyle! ¡Coyle! ¡Sin caerte, por favor! ¡Me caí! ¡Eres muy torpe! ¡Eh! ¡Ventí! ¡Ya es la mejor mundo mundial! ¡Ya me caí por ti! ¡Sí, por mí, ve! ¡Ay, por qué te pareces ahí! ¡Porque soy increíble! ¡Eres increíble! ¡Sí, pero tú eres más! ¡Yo soy más, segura! ¡Sí, pero a mí hay más increíble mundo! ¡Gracias! ¡Hala, me voy en el helicóptero! ¡No! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Y que ya está ahí abajo, hermanita! ¡Ahora está pronto! ¡Vuelvo a punto! ¡Vuelvo a punto! ¡Yo estoy adentro! ¡Yo estoy adentro! ¡Es un bebé distinto! ¡Adiós! ¡Adiós, vuelvo a punto! ¡Hala! ¡Adiós, empayas! ¡Y logramos escapar de los papatas, hermanita mía! ¡Y acá está el seis! ¡En su forma normal! ¡Ya saben, chicos! ¡Si les gustó, dejen su like y suscríbanse para más videos como estos! ¡Ay, lo acabas de dar un beso, ché! ¡No puede ser, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse para eso! ¡Adiós!